pero en esa época había un rechazo a su escritura porque decían que era muy lírica pero ya veía el mundo así no conversaba con ella y era estar hablando desde una perspectiva poética que la marcaba su vida y su obra eran coherentes es una mujer que se entregó la poesía hay quienes piensan que se entregó demasiado pero yo creo que esos son destinos y que la gente los cumple y ella fue fiel a su destino